aquí cualquiera se puede gastar ahora mismo pues cerca de un millón de dólares y creo que es lo que vale pues si quieres un avión pues aquí también tenemos uno miren qué genial señores esto es lo que vendría siendo la subasta aquí miren algo muy interesante que también pues se va a subastar aquí es este avión que perteneció a epic presley o es que es genial que es genial que es genial vamos a ver lo que es esta espectacular pero jamás pensé que fueran a subastar pues un carro de bomberos reales eso sí no pensé verlos jamás bueno y llegamos a la parte de carros del lujo que es algo que yo quería ver esto es un mldaren y miren qué espectacular estas señores guau ya sabes puedes montarte en eso y puedes ir por todas por toda la calle aquí tienen un ferrari este está valorado pues de unos 700 800 mil dólares a que eso tú nunca lo habías visto en ninguna subasta a ver si va la información o algo guau a quien sabe para qué cosa es eso le dicen fuego está lleno de corbetes esta parte aquí tienen pues un macerati por acá obviamente no podía faltar pues más larpegini aquí tienen pues más larpegini yo realmente pensé que costará más así que déjame en los comentarios si tú pensabas lo mismo hola hola familia bienvenidos una vez más al canal voy a estar presentando este vídeo este vídeo es algo de esas cosas interesantes que yo tengo que traerle para que lo vean y es una subasta de carros donde se están subastando carros pues de hasta 4 millones de dólares y más también una subasta de carros exclusivos donde si nunca está en una subasta este vídeo te va a encantar porque estoy documentando absolutamente todo y si has estado pues también porque esto no es una subasta regular es una subasta de carro exclusivo así que que te espera suscríbete al canal te lo voy a agradecer muchísimo así no te vas a perder pues más ningún vídeo y lo estoy haciendo con este carro acá y no sé si vas a adivinar cuánto cuesta si no lo vas a adivinar pues déjame un comentario y si no pues más adelante en el vídeo te voy a decir cuánto cuesta este carro acá es el más caro que he encontrado hasta ahora mismo así que déjame un like y vamos allá que esto está súper 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 espectacular y y y que no se me olvide que el parqueo cuesta 10 dólares ahí lo cobran y toda esa línea todo 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 es para venir a parquear aquí mira qué interesante si tú vienes a también puedes hacer un vídeo pues aquí tienes los diferentes precios de membresía tienen hasta mil dólares el año está todo lo que está incluido como yo no compré los tickets online pues tengo que hacer esta pequeña fila aquí para comprarlos aquí pero si los hubieras comprar online pues hace esta fila y ahí también te registras como un apostador y aquí ya tengo mi ticket cuesta 30 dólares y ahora sí que comience la aventura porque señores miren aquí tienen un mapa enorme de todo lo que vas a encontrar acá pues acá tiene cuando va a hacer subastado los carros en que lotes están y por el lado de acá tienen pues todas las colecciones diferentes si quieren pausen el vídeo porque son muchísimas no creo que me dé tiempo a verlas todas este vídeo de hecho va a ser un poco loco porque jamás había venido aquí pero bueno vas a encontrar toda la información en estos mapas tirar una foto cuando venga y según los colores pues en los días que se va a subastar el carro y aquí comenzamos con los carros miren este ya fue vendido este también aquí están los carros que han sido vendidos no sé si saque el precio en algún lado pero bueno miren este se vendió pero no se suba hasta enero 6 entonces no entiendo muy bien pero bueno tienes toda la información de los carros aquí sería interesante saber en cuánto se vendió pero bueno no lo dice tienen muchísimos carros la gente mucho se sientan adentro los ven por dentro levantan pues el capó también para verlo y como yo siempre digo estos carros me recuerdan muchísimo a cuba lo digo no tiene nada que ver con los de cubano pero me recuerdan porque son los típicos carros que uno coge pues para ir a la playa para moverse en la habana y esto es una pequeñísima parte de toda la colección que hay aquí miren esto qué interesante señores miren qué interesante este también fue vendido es un ford de 1930 que espectacular por acá tenemos pues otro carro antiguo miren qué bonito miren este es un lincoln de 1931 y dice que cuesta entre 115 mil y 135 mil dólares y ahí tenemos pues más youtube como yo haciendo su vídeo para youtube creo que en los próximos días pues esta subasta va a tener un montón de vídeos diferentes en youtube está espectacular espectacular se me parece que se compró a noel pero tú puedes abrir el carro lo puedes ver por dentro que genial está qué espectacular miren eso guau cuánto se podrá pues vender un carro como este miren aquí tenemos otro Lamborghini más este pues está no dice el precio interesante este no dice el precio pero algo que tienen que hacer es limpiarlo oye quieres un avión pues aquí también tenemos uno miren qué genial señores también se podrá abrir no este no se puede abrir pero qué espectacular está oye y yo oigo una huya por allá no sé si ustedes la escuchan yo tengo que ir a ver qué es eso oye qué genial qué genial qué genial vamos vamos a ver lo que es este espectacular mira aquí tienes la oportunidad también de ganarte hasta 100 mil dólares pues registrándote en esa página bueno miren déjeme traerle un poco más información la experiencia de hacer eso es completamente gratis solamente tienes que llenar un waiver que llena ahí y pues va a poder hacer esta experiencia completamente gratis y miren qué espectacular está ya sabes si quieres hacer eso que están haciendo ahí no sé si escucha pero es completamente gratis si vienes acá y miren la fila que hay toda esta fila pues es para hacerlo y es un carro atrás del otro sale uno para el otro viene el otro recoge la gente ahí y se tristin rápido y furioso papá al final tuve que hacerlo aquí estoy haciendo la línea y esto es increíble miren esto no sé si se logra ver pero miren como la goma están soltando oye aquí estamos ya algo que nos estaban explicando es que posiblemente antes que se termine el día tengan que cambiar la goma poner un CD nuevo de goma y Señores, eso es espectacular y tuve que hacerlo de nuevo porque la primera vez no fue suficiente. No sé si ya les había dicho que es completamente gratis. Eso es algo que tienen que hacer y es completamente gratis. Oye, y ahora vamos a seguir mirando carros y yo espero, yo espero que ya tú me has ayudado porque es una ayuda, es una ayuda lo que tú haces dándole a ese botoncito de like. Es muy importante, te lo voy a agradecer muchísimo. YouTube recomienda el video. Entonces si lo recomienda pues llega más personas, la gente pues conoce en este lugar, lugares nuevos. Siempre estamos tratando de compartir videos familiares, lugares nuevos. Así que de tu sabe, darle este like. Y lo importante, suscríbete. Si no te suscribes y no activas esa campanita, pues no vas a estar viendo, disfrutando los nuevos videos que vamos a subir. Así que haz esas dos cositas, no te cuesta absolutamente nada. Y vamos a ir mirando carros porque tiene ahora algo interesantísimo. Y es la subasta como tal, aparte de todos los carros que faltan por velas. Oye, mira, si quieres manejar también un homer militar, tenemos este por acá. Miren, es un homer militar. ¿A que eso tú nunca lo habías visto en ninguna subasta? ¿Y será que aquí están subastando hasta un carro de bomberos antiguos? No, 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 no. Eso no puede ser. Pues sí, este carro se va a subastar en enero 10 y es un carro de bomberos antiguos. Es de 1955 y lo van a estar subastando aquí. Funciona completo. Oye, yo sabía que aquí iban a estar subastando de todo. Porque es que lo digo, es una subasta pues de carros exclusivos. Es algo que no se ha visto en ningún lado. Pero jamás pensé que fueran a subastar pues un carro de bomberos real. Eso sí, no pensé verlo jamás. Esto está súper interesante. Y le tienen hasta su hacha. Y bueno, así es como se ve este carro desde arriba. Esa era la manguera pues para apagar los incendios del agua. Y es que es algo extraordinario. Extraordinario. Déjame un comentario si tú esperabas ver algo así aquí. Miren, aquí tenemos otro carro militar. Lógico, este sí es para que la gente pues monte. Este está cerrado. Pero miren, qué bonito. Qué espectacular. Bueno, aquí te vas a encontrar carros raritos como este. Miren, qué pequeñito. Carro en miniatura. Y te vas a encontrar pues este monstruo que está aquí. Es un Toyota Supra. Yo solía jugar con esto en el Gran Turismo, en el PlayStation 1. Los amigos que me conocen de años atrás, pues lo van a saber. Y este es del 93. Pero miren qué espectacular está. Es algo pues guau. Que definitivamente uno tiene que venir a ver aquí. Bueno, y llegamos a la parte de carros de lujo. Que es algo que yo quería ver. Ahí tenemos los que van para la mar. Pero miren estos carros que tenemos acá. Este estilo 007. Miren estos carros. Y sé que hay algunos pues más espectaculares por ahí. Miren, esto es un McLaren. Y miren qué espectacular está, señores. Wow. No, y es que hay varios de Gran Turismo. Porque miren, esto es un Dodge Viper. Y bueno, ¿quién no jugó con esto? Pues cuando tenía un PlayStation. Miren, aquí tienen uno pues más moderno. Es el 2000. Increíble. Ya tiene 23 años este carro. Y está justo al lado del McLaren. El McLaren es el 2018. Mirenlo ahí. Y realmente los dos se ven espectaculares. Déjame ver cuánto puede costar esto. Bueno, no dice precio en McLaren. Pero déjame un comentario a ver cuánto tú crees que cuesta. Oye, señores. Es que aquí hasta los carritos de moverse pues las personas handicap y eso. Son, pues miren eso. Son carritos tematizados. Y no te gustan los carros regulares. Porque tú eres un tipo pues que le gusta ir un poquito más allá. Y tener pues carros de eso diferentes. Miren qué tenemos acá. Quien te ve pues caminando por el expressway con esto. Qué espectacular. Es un Fórmula 1. Miren, nunca había visto uno tan de cerca. Dice que el precio estimado es entre 400 y 500 mil dólares. Es del 84. Parece del año. Pero yo aquí adentro no quepo. Pero miren qué espectacular. Ya sabes. Puedes montarte en eso. Y pues ir por toda, por toda la calle. Oye, ¿y cuánto, cuánto me encantaría a mí pues comprar este carro? Daya, definitivamente es que es algo espectacular. Imagínense manejando esto por el expressway. Esto es un Bentley de 1936. Miren qué tenemos por acá. Señoras y señores. Nada más y nada menos que un Corvette Sting. Miren la imagen. Sting Bay. Qué chulada de carro. Otro Corvette por acá. Oye, y esto me recuerda muchísimo pues al Museo de Autos de Deceland. No sé si vieron el video. Si no, pues se los voy a poner por ahí. Para que lo vean. Porque tiene carros así espectaculares. Qué bonito está todo, señores. No creo que nos dé tiempo a ver todo, la verdad. Aquí tienen un Ferrari. Este está valorado pues de unos 700, 800 mil dólares. Es el 2021. Y miren qué espectacular está. Imagínense montado pues en esta nave. Está precioso. Súper, súper, súper lindo. La verdad. Vamos a comprarnoslo. Digan ahí si quieren que lo compremos. Wow, y es que no me cansan de sorprenderme los carros que tenemos acá. Miren este carro de carrera que tenemos por acá. A ver si veo la información o algo. Wow, alguien sabe para qué cosa es eso. Mira, dicen fuego. Interesante. ¿De qué año será? De verdad que me llama la atención. Bueno, ese no tiene información de ningún tipo. Vamos a ir. Miren, y yo sin saberlo estaba haciendo algo que no se puede hacer. Porque dice que ni toques ni te sientes en los vehículos. Realmente no lo sabía. Pido disculpas. Pero bueno, así les he enseñado pues uno que otro carro. Ya no toco más ninguno. Muchísimo menos me siento. Y hay tantos carros aquí espectaculares que no me alcanzaría pues ni tres horas de video para enseñarles todos los carros espectaculares. Pero lo que sí les voy a enseñar que es espectacular es dónde se realiza la subasta como tal. Porque si nadie ha ido una vez a una subasta de carro, esto les va a encantar. Así que vamos para allá. Miren, y esta parte de aquí, como ustedes ven, las demás son como carpas. Pero esta parte de aquí es como decir la parte principal de la subasta. Aquí también pues tienen carros espectaculares. Miren, tienen pues Corvette, Ferrari, tienen por allá. Tienen este carro antiguo, pero miren qué bien se ve, qué bonito. Miren, qué espectacular. Vamos a ver esta parte por acá que veo. Pues algunos carros interesantes por aquí. Mira, aquí tienen este 4GT, que yo hubiera dicho que es un Lamborghini. Pero miren qué espectacular como pues tiene por acá para caliente aire. Está súper, súper bonito. No puedo abrirlo, señores. Ya ustedes vieron que no se puede tocar los carros. O miren qué bonito está ese carro. Y es que aquí hay carros definitivamente de lujo. Y lo más lindo o lo más interesante es que la gente sí los compra. O sea, aquí cualquiera se puede gastar. Ahora mismo, pues cerca de un millón de dólares, que creo que es lo que vale, pues para que el señor se vaya, para comprar este carro que está espectacular. Y pues sí, estaba claro. Cuesta entre 1 y 1.2 millones de dólares. Ese garrito que ustedes pueden ir ahí, ese 4GT. Oye, y el clima está espectacular. Está súper rico el clima. De hecho, no hace mucho calor. Y aún así yo estoy sudando. Porque no es solo todo lo que se camina. Esto es enorme. Enorme, enorme, enorme. Pero es que hay muchísimas personas también. Entonces, ustedes me ven mirando para todos lados. Pero es que miren. ¿Cómo no voy a mirar para todos lados? Lo que nos encontramos ahí. Y es que hay carros de todos tipos. Hay absolutamente de todo. Todo lo que te puedas imaginar. Lo vas a ver aquí. Sé que he perdido muchísimos carros que no he visto. Pero es que, no te digo. No se puede ver todo. Son demasiados, demasiados carros. Miren, y se acuerdan pues del carro al principio del video. Pues es el más caro que había visto. Miren, es el único que he visto pues con estas ovitas. Señores, este carro. Déjenme darle la vuelta para que ustedes lo vean. Déjenme darle la vuelta porque está espectacular. Aquí hay personas pues documentando todo. Igual que yo. Sé que van a ver muchos videos de esta subasta. Pero este carro cuesta, señores, casi 4 millones de dólares. Es un Ferrari del 92 y cuesta 4 millones de dólares. Los que me dejaron el comentario en el video al principio. No creo que hayan estado ni siquiera cerca. Pero miren que espectacular. Miren, este Shelby que ustedes ven aquí. Cuesta entre 1.5 y 1.7 millones de dólares. Miren que bonito está. Bueno, y eso que ustedes ven aquí es la entrada como tal de donde va a poder ver la subasta en vivo. Bueno, acuérdense que yo no tengo pues un número de apostador. Os olvidé. Así que vamos a ver si me dejan entrar. Realmente no sé. Miren, y aquí es donde está la subasta. Ok, señores. Ya respondieron pues mi pregunta. Aquí no podemos entrar porque no tenemos pues de apostador. Entonces, para poder entrar ahí tienes que comprarlo, que fue lo que les enseñé al video al principio del video. O podemos subir estas escaleras y ahí podemos ver la subasta. Así que, para las escaleras. Oye, y estoy emocionadísimo. Me parece que un niño aquí. Parece un niño eso que juega con juguetitos de carro. Porque es que esto está interesantísimo. Ya ves donde puedo entrar aquí. Ok, señores. Miren. Aquí llegamos. No sé si puedo bajar las escaleras. Pero miren ahí la subasta. Interesante, interesante. Pues ahí todas esas personas pues son personas que compraron su base pues para poder apostar en la subasta. Y esto es lo que vendría siendo la subasta aquí. Miren, ahora mismo ese carro está en 78 mil dólares. Lo están subastando en 78 mil dólares. Y bueno, las personas que pagaron pues mil dólares para ser los apostadores. Se pueden sentar en esta sección de aquí que son los apostadores GOL. Toda esa persona pagaron mil dólares para poder apostar ahí. Oye, si te entra hambre en lo que está aquí en la subasta y eso pues puedes comprar también comida. Por acá, refresco, comida. O sea que está bueno. Y para los que nunca habían estado en una subasta pues esto es algo que creo que les va a gustar. Si les está gustando, ya saben, dame un like. Suscríbete, es muy importante. Y miren qué tan lleno está esto. Yo estoy empapado de sudor. Estoy sudando una paridad. Pero realmente están muy interesantes. Miren, señores, y aunque esto no es parte del video, tenía que ponérselos aquí para los que vean el video antes de enero 25. Porque va a estar Jeff Dunant, pues aquí en el Oceola Heritage. Así que ya saben, pueden venir acá. Miren, y algo muy interesante que también pues se va a subastar aquí es este avión que perteneció a Elvis Presley. Es del 1962 y se va a subastar entre el 4 y el 15. ¿Cuánto podrá costar ese avión? Bueno, no. De hecho, se va a subastar este domingo, enero 8. El lote L104. Ahí está. Y miren, un fallo mío. Aquí también tienen mapita. Te dan un mapa. Así que no tienes que tirar unas fotos de la entrada. Puedes pedir un mapa de esto. Miren, y también llegamos pues a una parte interesantísima o muy importante de aquí. Que es pues el full core. Aquí es donde vas a encontrarte todos los camiones de comida. Donde puedes comer. Donde puedes comprar comida. Pues te lo vas a encontrar aquí. Porque aquí hace tremenda hambre. Y tremenda sed. Oh, mira. Esta parte de aquí no la conocía. Aquí también subastan motos. Tienen Harley Davidson. Miren. También subastan motos. Aquí yo le digo. Se me parece muchísimo. Oh, esto es en Las Vegas. Esto se va a hacer en Las Vegas. Pero se me parece muchísimo pues al museo de los carros en Decelan. Oye, y aquí llegamos pues a otra parte de lujo. Donde tienen pues Corvette. Miren los Corvettes que tienen. Miren. Está lleno de Corvettes esta parte de aquí. Tienen pues un Maserati por acá. Así que esta es una parte también de lujo que tienen por aquí. Los Corvettes un poquito más antiguos. Miren. Y este carro me ha sorprendido. Porque yo pensé que iba a costar pues un montón de dinero. Y realmente está entre 110 y 140 mil dólares. A lo mejor hasta en la subasta. Se va pues un poquito más barato. Pero para lo lindo que está. Realmente no está para nada caro. Súper bonito. Lógicamente no podía faltar pues más Lamborghini. Aquí tienen pues más Lamborghini. Y no está caro para nada. O sea, unos 300 mil dólares. Yo realmente pensé que costara más. Así que déjame en los comentarios si tú pensabas lo mismo. O sea, para mí costaba, no sé, 600 o 700 mil dólares. Bueno señores, al final tuve que comprar comida. La compré pues en este puestecito acá. Y salió 24 dólares pues este wrap de steak. Y esta limonada. 24 dólares aquí. Y no está bueno para nada. Pero bueno, es que hace hambre. Así que hay que comérselo. 80.000 dólares. Ahora 2. 2.000 dólares. Oye, algo también interesante aquí. Es que tienen pues estas, estas cosas. Realmente no sé, son como tipo coleccionista. Que tú también puedes comprar todo eso. Tú lo puedes comprar también. Pero no solo ahí. Miren. Como. Del lado de acá pues tienen. Yo qué sé yo. Un museo completo. No, pero miren qué bonito está todo. Pero miren cómo tienen cosas aquí. Que tú puedes comprar todo esto. Está para la venta. Literalmente todo está para la venta. Miren, yo diría que es algo de coleccionista. O algo así. Sí, pues aquí otra persona va a comprar algo como esto. Y se va a subastar también. Miren, tienen hasta algo de subasta ahí. Sabe, es para coleccionistas toda esta parte. Realmente súper, súper interesante. Bueno señores, y así despedimos este video con este carro espectacular que para mí fue el que más me gustó. ¿Cuánto cuesta este carro? Bueno, puede ser tuyo por unos 400, 500 mil dólares. Y lo más interesante es que ustedes leen aquí. Este carro fue manejado por Mario Andretti. Si no conoces, pues bueno, Mario Andretti es un chofete de carro rápido. Y hay un lugar aquí donde tiene el mismo nombre, se llama Andretti. Pero tú puedes ir, disfrutar, tiene un montón de juegos. También tiene pues karting. Nosotros tenemos un video en el canal. Ya sabes, te lo dejamos por acá. Entonces este fue el carro que más me gustó. Así voy a despedir el video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Yo me he sentido como un niño. Realmente me ha encantado este lugar. Tiene un montón de cosas para hacer. No vi todo porque es que es demasiado. Ya leí, estoy cansado y todo. Pero si tienes tiempo, ven. Móntate en uno de los carros esos que te lleva drifting por todos lados. Porque te va a encantar el domingo. Así que señores, ya sabes, déjame un like. Suscríbete. Muy, muy, muy importante. Te damos un comentario. Y nos vemos en un próximo video. Ya. Oye, y si llegaste hasta aquí en el video, pues te mereces esta información. Que es completamente gratis. Y es que si no pudiste venir viendo este video, si te ha gustado. Pues puedes venir del 6 al 8 de julio de este año de 2023. Porque la van a estar haciendo de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!